No va a tomar un café caliente, va a poder pensar y no hablar mal de la gente, lo juro. Ya estoy debajo de mi camisa, aquella la que nunca ha estado muy bien vista, sudando y rodando en la calle. ¿Sabían ustedes que los machos de todas las especies siempre están buscando la manera de resultar atractivos para sus hembras? Por ejemplo, el pavo real no siempre ha tenido la hermosa cola que lo caracteriza. Hace años su cola era mucho más corta y de un tono gris. Pero como las hembras se veían atraídas por los machos con las colas más grandes y más bonitas, fueron evolucionando hasta llegar a tener ese abanico despampanante de ojos y colores. Y esto lo sé por clase de biología, la clase más aburrida que también el colegio. ¿Y si no tengo un carro bonito? No, nada, que ver. Igual pasa con los hombres, tan únicos, tan inteligentes. Ellos también se han dado cuenta de esos detalles que enamoran a sus hembras, a sus mujeres, esos seres tan excepcionales, tan sensibles, tan inteligentes. Los hombres han descubierto la efectividad del carro, la importancia que tiene para atraer mujeres, para parearse con ellas, para conseguirlas, para tener puntos a favor, ah, para ser superiores mujeres, a los otros machos de la manada. ¡Qué golpe de ala! ¡Ala! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe de ala! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Qué golpe de ala! ¡Qué golpe! ¡Mira esa bolita de carne! ¡Ay! ¡Uy, mira, sabía montar ese carro con ese man! Vale la pena notar que no importa el tipo de hombre, siempre y cuando tenga el tipo apropiado de carne. Es así como evolucionan los medios por los cuales los machos de todas las especies buscan llevar ventaja y ser escogidos por las hembras. Y entonces los hombres vuelven a andar en cuatro para que las mujeres se vuelvan un ocho. Y esto no lo aprendí en ninguna clase. Esta es la historia del primer carro que tuvimos en la familia. Yo soy Paola y mi familia es la que va empujando el carro. Cierdo, mi papá, Florina, mi mamá, Gloria, mi hermana, y Oscar, mi hermano marido. A los morenos son nuestros vecinos, los dueños del carro. Por favor, vengan. ¡Vámonos! ¡Estáte quieta, Gloria! El que quiere marrones aguanta tirón. ¿Usted de verdad se va a poner esa rícola? ¿Es el día de sus cumpleaños? Pues tú ya vas a cumplir los 15 años y te voy a ver encaramada. ¡Chieta! En este sillón, con este mismo trapo, ya vas a ver. Mi loca. Amanecerá y veremos. Mami, hay que vender la boleta que falta y si no la vendemos nos toca pagarla a nosotros. ¿Qué será tu papá? Lave un cafecito, mi amor. Pero más huevo, una espiaja que agonía le va a prender, ¿no, papá? ¡Ciaco a los cero! Para andar en carro viejo, preferible montar en bus. Bueno, claro que pa' qué, pero el corte del cacharro no está nada malo, ¿sí, papá? No, mírele esa línea. ¿Y qué me dices de la trompa, papá? Una belleza, ¿no? Está mejor el bombe. Está esperito. Yo con un pichirilo eso haría maravilla, ¿no, papá? Una máquina esa necesita un chofer con experiencia. Ay, sobrita. ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? Hay que vender la boleta. ¿Qué boleta? Pues de la rifa del carro, de la asociación de padres del pueblo. Que esa cadera de plata la de ese colegio, ¿no? Pero como no me ha querido cambiar. Uy, quedémonos con la boleta, escucho. Quedémonos, ¿se le llena la boca? ¿Es que tiene mucha plata o qué? No, pero ¿quién quita que nos la ganemos, se imagina? Esas rifas están arregladas para que nadie se las gane. De todas maneras, hay que venderla. Si no, nos toca pagarla a nosotros. Quedémonos con la boleta, escucho. Yo sé quién está necesitando cambiar urgentemente de carro. Ya vengo, mija. Oscar, ¿a dónde se fue tu papá? No, pues que ya consiguió un marrano para la boleta de esta. ¿Esta tiene nombre? ¿Y eso qué? Los guerreros, mamá. Pero si ella tiene el carro. Ay, ¿esa agarra? En esos días mi mamá tenía revolucionada la casa con los preparativos para la fiesta de 15 años de mi hermana. Según el rito, Gloria me tenía que entregar su muñeca favorita. Dejo atrás de mi infancia. Ya, sigue. Y luego mi papá le cambiaba el zapato plano por uno de tacón como símbolo del paso de niña a mujer. Ay, mamá, no se puede. ¿Ustedes de qué se ríen? Qué va, papá. Camisos, tacones, por unas chancletas y verás que le quedan más fáciles. Miren, ya se te va a venir. ¡Espera! ¡No, Ciervo! ¡No, Ciervo! ¡Ya, Ciervo! ¡Ya, caramba! Oscar, ¿por qué hacen eso? Todo está saliendo tan bonito, hombre. Mamá, qué bonita. ¿No va a poder hacer eso en público? ¿Mamá? ¿A bailar palsa y todo? Yo ese día me abro. ¡Se paga y se queda ahí! Ay, ¿a la gente qué le pasó? ¿Se enloqueció o qué? Cosa tan rara. Vaya a ver qué la joda. Ciervo, tú tienes que hablar con este pelado. Cada vez está más beso. Sí, tienes razón, mi hijo. Ese muchacho hay que mandarlo al ejército a ver si lo endereza. ¿A usted no le parece que está exagerando con esa fiesta? ¡Mamá! Deberíamos pensarlo un poco. Deberíamos pensar que esto nos va a salir por un ojo de la cara. Que nos va a arruinar. Ay, Ciervo. Ya renunciamos a hacer la fiesta en el club. A las 500 docenas de rosas, a los mariachis, al poké, la figura de hielo. ¿Qué más quieres, mío? Pues que hagamos una fiesta más sencilla. Sin tanta arandela, sin tanto vals. Ponemos música bailable. Nos... Nos emborrachamos. Invitamos a la familia. A los vecinos. ¡Mamá! ¡Cállate, no friega, me tienes cardíaca, niña! Y tú, siervo de Jesús, no puede ser tan simple que los 15 años de una mujer son muy importantes en su vida y me pones vuelo cuando te hablo, carajo. ¿Y ya se va a calentar? Odio que no me pongas atención cuando te estoy diciendo algo. Pero si te estoy escuchando, Florina. Pon la cabeza en otro lado. ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Tienes que te diga! ¿Qué fue lo que pasó con los guerreros? ¿Se ganaron la lotería o qué? Lo que ganaron fue otra cosa. ¿Qué? Pues el carro. ¿Cuál carro? ¡Hable duro, como un hombre! ¡Pues Curcio no! El de la rifa del coraje oestea se lo ganaron con la boleta que usted le vendió y no quiso comprar. ¡Pues Curcio no! A veces tu papá es tan... pero tan vivo. ¡Ey, vecino! ¿Qué más, mi vecinito? ¿Qué vos? ¿Cómo le va? Lo más de bien. Yo estoy lo más de bien. ¿Quiere que lo rime la avenida? No, muchas gracias. Tengo afán. Voy a salir por allí. ¡Ah! ¡Qué vecino tamamador de gallo, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Le tengo un negocio! ¡Le conviene! Cuando cayó el último número, yo no me la podía creer, vecino. No me la podía creer. Tan de buena, ¿no? Sí, muchísimo. Pero en parte gracias a usted, que fue el que me vendió la boleta ganadora. ¿No se acuerda? Sí. Por eso que quiero decirle algo. Cómprame este cacharro. Claro, pero no me ponga esa cara. Yo no le estoy proponiendo que mate a nadie. Bueno, yo sé que el pichirilo tiene problemas de motor, pero... Pero eso se puede arreglar. Mejor dicho, se lo dejo como nuevo y se lo doy a precio de huevo. ¿Qué me dice, vecino? ¿Ah? ¿Me compra la maquinita? Mire que se la doy regalada. ¡No, ciervo! ¡Olvídate! Mejor dicho, ni de puta. Es una ganga, es una oportunidad. Esas que se presenta una sola vez en la vida y dejarla pasar es pecado, mi amor. 15 años también se cumplen una sola vez en la vida. Un carro es una necesidad y una fiesta es un lujo, mi vida. Pero que yo sepa, hasta ahora no lo habíamos necesitado y aquí estamos. Y siempre dijiste que el carro de los guerreros era una porquería. Segundino se comprometió a entregárnoslo como nuevo. ¡Mamita! ¿Y la niña? ¿Qué vamos a hacer con ella? Sueña todo el tiempo con la fiesta. Yo no sé, ¿cierto? Florita va a entender. Mira, Florinita, ¿sabe cuánto nos vamos a gastar en esa berraca fiesta? Dos millones de pesos. ¿Y qué nos va a quedar de todo eso? Un montón de fotos pegadas en un álbum, mi amor. Que así tú no lo creas es muy importante también. Un carrito es economía pura. ¿Sabe cuánto nos gastamos mensualmente en transporte, mi vida? No, hombre, ¿qué va? Mira, yo viajo todos los días en bus y gasto mil pesos de ida, mil pesos de regreso, o sea, dos mil pesos diarios. Réstele el día que se me hace tarde y súmele los cinco mil que me cuesta el taxi, o sea, trece mil pesos semanales, o sea, cincuenta y dos mil pesos mensuales. Ahora, a esto hay que sumarle los doscientos mil pesos que nos cuesta la ruta del colegio de los muchachos, o sea, doscientos cincuenta y dos mil pesos mensuales. A esto hay que sumarle también los diez mil pesos que nos cuesta el taxi de cada quince días de mercado, o sea, doscientos sesenta y dos mil pesos. Si dividimos los trescientos mil pesos que nos cuestan los pasajes del paseo de diciembre por doce meses nos daría veinticinco mil pesos mensuales, que sumados a los doscientos sesenta y dos nos daría doscientos ochenta y siete mil pesos, más el taxi a la recogida de los muchachos cuando van a fiesta dos veces al mes daría trescientos veinticinco mil, trescientos veinticinco mil que son cuatro millones en un año, o sea, ocho millones en dos años. Dos años Florinita y el carro estaría pagado y nos queda dinero para otras cosas, para la celebración de los quince años de Paulita, los hacemos con todo, fiesta en el club, traemos dos orquestas, una de salsas, otra de mariachis, pista de hielo, lo que tú quieras. Bueno, supongamos que ajá. ¿De dónde vas a sacar el resto de la plata si es para allá? Yo me encargo de eso, mi amor. ¿Compramos el carrito? Mi papá se había comprometido alegremente a conseguir el resto de la plata para el carro, pero el plazo de una semana no daba mucho margen de acción. Mi mamá se había negado a prestarle lo de una vieja herencia que ella tenía destinada para pagar nuestra universidad. Un crédito era imposible, pues la casa todavía estaba hipotecada al banco y otra garantía no tenía el viejo. ¿Un trabajo extra? Se demorarían mucho los resultados y era solo una semana. Ay, mi pobre papá se devanaba los sesos buscando una solución que no parecía existir. Pero mi papá no era el único que estaba trabajando para conseguir la plata. Mi hermano ya tenía un plan B. A ver, manito. Ay, pero cuáles son los nervios, ya vería. La vuelta es breve, es como quitarle un dulce a un chido. Claro. Sí, mi cucho se da cuenta y que me cuelga donde sabemos. ¿Y por qué? Las va a pillar. Ay, el viejo es desconfiado, usted sabe. No, pero es que la vuelta es breve, simplemente. La caja que saquemos la reemplazamos por una caja vacía. ¿Sí o no? Y apenas mi cucho consiga lo del billete, rin, su caja. No, Oscar, a mí me da miedo eso. Es mi papá, entiéndame. Me va a dejar solo en esto, viejo, Gilberto. ¿Usted sabe qué pasa donde no consigamos el billete? Adiós carro. Adiós vida nueva. Adiós nena, adiós felicidad, mejor dicho. Vamos a seguir siendo los mismos amargados de siempre, man. Toda la berraca había en transporte público, mano. O sea, usted bien chiquito, bien feo, bien bus. Pasados con una hijo de madre gorda, fea, llena de verrugas, hermano. Porque son las únicas que soportan que uno las monta en bus, hermano. O sea, muy bien que las bonitas son gasolineras por principio. Viejos, nosotros, viejos, amargados y solos. Van a decir quién era Oscar, quién era Gilberto, hermano. ¿Ah? ¿Tú por qué? Porque al nene le digo que me iba a hablar con el papá. Qué tristeza, Gilberto. No, qué tristeza, hermano. El plan era muy sencillo. Edilberto sacaba una caja llena de bujías de la bodega del papá y la reemplazaba por una caja vacía que dejaba en el último rincón del inventario. Oscar, yo veré la última vez que... Ya, suerte, ya. Dios lo bendiga, ¿oyó? Luego le entregaba la caja llena a Oscar para que al otro día mi hermano completara la vuelta. ¿Y su merced está seguro, mijo, que esta mercancía no es robada? Pero qué, me extraña, don Amícaro. ¿Usted con quién cree que está hablando o qué? Es que de todas maneras me está pidiendo caro, caro, caro. Treinta y dos mil pesos esta vaina. Además yo tengo la bodega así de esto, ¿sí o no? Bájemele algo. Pues, pero déjeme ganarle alguito porque si le sigo bajando empiezo a perder plata. Mire, mijo, tráigame toda la mercancía esa que tenga. Todo lo que pueda. Con eso yo me gano alguito, pero su merced gana en volumen. Mija, aprende a negociar, mijo, porque el día de mañana uno le falta y que a nadie así... Ven, va jugando una mil, caro. ¿Cuántas caras necesita? ¿Qué, mijo? Tráigame unas. ¿Qué pasa, compadre? ¿Matamos al tigre y se va a asustar con el cuero? ¿No se da cuenta que con una sola caja de bujías, papá? ¿Una sola nos podemos hacer millonarios? ¿Se la vendemos a su papito las veces que nos dé la gana? Claro, mi papá es bobo y no se va a dar cuenta, ¿sí? Pero es cochino que ya le toco la solución. ¿Qué pasa donde a su papito se le entran ladrones? Y se le roben todas las bujías. ¿Ah, Oscar? ¿Pero de qué está hablando, hermanito? No, soy o no soy un genio, chino. ¿Soy o no soy un genio? Sí, ve, mijo. El que a buen árbol se arrima a buena sombra lo cobija. Chao, papi. Chao, mijo. Dame. 500 de la... ¿Cómo así? Esta noche a su papá se le van a entrar a los ladrones. Oscar, ¿usted sigue con la misma vaina? También le sigue dando miedo, es mi papá, ¿no entiende? Pues agárrese duro porque hay novedades, papá. A su papito no solo se le van a robar las bujías, le cuento que le van a desocupar el alma sin culpa. Oscar, ¿de qué sos? Mira, zapa. Es que si nos robamos la bujía no me hace muy evidente, compadre. Además ya hablé con el gordo tocarruncho y el man se comprometió a sacar el camión del papá para cargar la mercancía. No, conmigo no cuente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted no dice que su papá tiene toda la mercancía asegurada? Los que pierden son los de la aseguradora. Pero es que robarse todo de una son palabras mayores, ¿o no? Ay, qué, pues una vez y ya. Damos el golpe una vez y después, chino. Después nos jubilamos, chino. A gozar de las lucas, papá. Bueno, ¿y qué va a pasar con la mercancía? El flaco Coecha ya les tiene cliente. Es una empresa, chino. ¿Soy o no soy un genio? Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos? Yo qué vas a ver. ¿Cómo así? Yo nunca me he robado nada. ¿Pero qué le pasa a este man? No, sabe qué, dejémoslo así. ¿Por qué no vamos a poder ir aquí y entrar a los cargos? No, 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 no. ¿Para eso me hizo sacar el camión de mi papá? Ay, sí, ver, hermano. ¿Con qué les voy a salir a los manes de la mercancía? A ver. A ver, que si nos agarran, vamos para la cárcel. Voy a ver si podemos salir ya. Esa es mucha hueva, ¿no? Yo necesitaba esa plata para el mes. Bueno, ya probamos que podíamos, que era lo importante, ya. Sí, mire esas cajitas diciéndonos lléveme, lléveme. ¿Y usted ahí? No, ya va. ¡Cuidado con la alarma! ¡Contra incendios! ¿De qué es lo que le pasa, carajo? ¿Qué es lo que tiene en esa cabeza? ¿Qué es lo que tiene, carajo? Papito, ¿pero usted por qué no me cree que no estamos haciendo nada malo? La familia Vélez nunca ha habido ningún ladrón. Perdóname, pero tu tía Lore... Esa no cuenta porque estaba loca. Mi tío Alfonso, sí. Ese era un pariente lejano. ¿Y qué? ¿Me va a desautorizar aquí delante de este verga? Papito, yo se lo juro que no lo voy a... ¡No! Es que me provoca dejarlo aquí encerrado. Papito, pero entienden. Para conseguirlo el billetico para el carro, papá. ¿Y qué? ¿Quiere que lo felicite? ¿Que le dé una medalla al mérito o qué? Pues no, señor. Si va a ser para que usted se convierta en una mala persona, pues si el carro no se compra. Prefiero mil veces seguir gastando suela Que tener en la familia a un ladrón ¡Se cancela el tema del carro! Sí, papito, igual eso es para problemas Pero por favor, ¿sabes qué mediaca, papito? ¡Qué vergüenza la suya! ¡Qué me ha hecho pasar! Y ese carro no se compra porque no se... Claro que en mi casa siempre había que desconfiar De la última palabra de mi papá ¡Del estar, del estar! ¡Pero Chacletiel, hombre! El caso es que entre el arranque de dignidad y responsabilidad del señor Vélez Mi mamá terminó prestándole la plata de la herencia Y de esa manera nuestro futuro académico afortunadamente quedó en veremos Y la familia al fin pudo tener carro Deje ese pernil para Paola y cómase la pechuga que usted está castigado Pero tranquilo, papito, que ese carro va a quedar como nuevo, es peligro, ¿verdad? ¿Cómo la vio? ¿Ah? La compra del carrito Mi amor, yo no sé, o sea, está muy chévere el carro, barato, útil, todo lo que tú quieras Pero hay una pregunta que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza ¿Dónde vamos a meter a Paulita? ¿Ya se le olvidó que ella vive en el garaje? ¿Qué buenos suertes que le digo a mí? ¡A suerte, suerte, suerte! ¿A mi amor? ¡Mami! La perjudicada terminé siendo yo que tuve que compartir el cuarto con mi hermana Es sábado en la mañana, no tengo prisa por salir de esta cama Primero me va a tomar un café caliente Va a poder pensar y no hablar mal de la gente, lo juro Ese era el día Mi papá había ido por el carro y no quiso que nadie lo acompañara Era su manera de demostrar su autoridad, ¿no? Debajo de mi camisa Aquella a la que nunca ha estado muy bien vista Sudando y rodando en la calle Ya tengo mi apuesta, mi mejor sonrisa Subo, subo detrás de mi chica La tengo, la tengo ya casi lista En la sala todos estaban esperando con impaciencia Cada cual tenía una expectativa diferente Pero todos esperaban algo Bueno Menos yo Que nunca esperaba nada ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! Ponde el pocho ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Que golpea Uy, uy, uy... No pede a la... ¿Qué? 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 ¿Qué motos? ¡Pio patrón! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Muy bien? ¡Qué nave, ¿no? ¿Sabés qué viejo? Le echa un ojito, por favor... Claro, patrón, él le va a quedar bien cuidadito... Este tiene el imán incorporado y se puede pegar a cualquier parte metálica del carro Este otro se instala con soldadura al sistema de los frenos del carro Para que cada vez que usted frene, prenda y apague el corazón Aquí mismo le podemos prestar el servicio de instalación y conexión Esta otra alumbra en la oscuridad Y este llaverito es de doble fase Además está en alto relieve También tenemos la pirámide... La Virgen Negra Con una sola mirada mi papá supo que era la protectora perfecta para su juguete nuevo ¿Y el carro? No, 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 no Trae la ensalada y la gaseosa, Gloria, hazme el favor Mientras tanto en la casa seguía la espera Para ese momento mi mamá estaba ocupada preparando el zancocho con el que pensábamos recibir el carro Va a llegar el carro, yo no sé ¡Llego, mi papá! El carro, el carro ¡Ay, el carro! ¿Y el carro? Este país es una mierda Aquí no se puede progresar Aquí solo hay corruptos y ladrones Este es un país de pícaros, de perezosos, de monotrémicos, de percloríticos, de casoletos, de mediocres, de oportunistas, de hidrofóbicos, de hijuetos Uno debería recoger sus cuatro chiros y alzar vuelo para otro país Donde respeten, donde haya gente decente Usted deje de estar diciendo que sí todo el tiempo que está jugando a ser ladrón La historia era muy sencilla Mi papá había dejado el carro en una zona prohibida y la grúa de la policía se lo había llevado Pero como el vecino todavía no había hecho el cambio de papeles Fue a la circulación y lo recuperó Y allí estábamos Revisando hasta el último detalle Comprobando que todo estuviera en orden Ahora al direccionario direccionario El rito de bienvenida terminó con una vuelta al barrio Creo que nunca habíamos sido tan felices Y esa noche el vecindario supo compartir nuestra alegría Eran los buenos tiempos Esa noche nadie quiso bajarse del carro Dormir en su interior Fue el final perfecto para aquella luna de miel Que apenas comenzaba Ciervo Perro Qué manía la tuya de jugar lotería cuando yo manejo, ¿ah? Bicicleta Mi amor ¿Tú te acuerdas lo irresponsables que éramos de novios? Direccionales Ay, yo no sé, pero tal vez la casa, el trabajo Mejor dicho nos olvidamos de nosotros como pareja Semáforo ¿Sabes qué deberíamos hacer? ¿Por qué no llamamos a los pelados y Y les decimos que no regresamos sino en una semana Y nos vamos para la costa Agarramos carretera Y paramos cuando estemos frente al mar Y cuando estemos allá Nos miramos Hace rato que ni siquiera te puedo mirar Nos abrazamos Caminamos en pelota por la playa Y hacemos el amor como locos en este carro ¿No te parece divino el plan, mi amor? ¿Freno? Ay, siervo, tú no sabes lo emocionante que es hacer el amor dentro de un carro ¿Cómo así, Florina? Es que usted alguna vez Es que yo no te conté Mi primera vez fue en un Studebaker ¿Cómo así que su primera vez dentro de un Studebaker? ¿A usted qué le pasa, señora? Ay, siervo, eso fue hace 25 años Yo era una peladita ¿Y 5 años? O sea que usted perdió la virginidad a la edad de... A la edad de Paolita Dios mío, yo con quien me casé, Olga Ay, no, me haces Paolita y te ubica Deja de ensorrar que voy a parquear Espérate ¡Ay! Un ruto este Espérate para que veas Oye, ¿a ti qué te pasa? Tú no estás viendo que yo voy a parquear aquí Ya, cálmate, mujer No te alteres tanto Ay, ¿qué tal? ¿A ti no te da pena que ser un cura Hacer lo que acabas de hacer? No No, fíjate Nosotros no somos cuerpos gloriosos Ajá Tenemos que hacer mercado No tenemos alas Tenemos que parquear Claro O sea que a pasarse por la paja Al resto de la humanidad No siento vergüenza de briadar Perdónenla, padre Porque ellas nunca saben lo que hacen ¿Si ve lo que le pasa por estar hablando mientras maneja? ¿Qué? Es que desde que las mujeres empezaron a manejar esto Se volvió un verdadero desastre Un caos Ciervo, tú sabes que yo iba a parquear aquí Sí, pero el mundo es de los vivos Además, ¿cómo se le ocurre hablarle así a un sacerdote? Mira, si te apetece, mujer Rezas un par de rosarios Le pides perdón a Dios por tu soberbia Y todo está bien Muy bien, Ciervo Como el mundo es de los vivos Yo quiero ver cómo llegas a la casa En tu carro Sin la llave Espérese, Florina Venga para acá, Florina ¡Florina! ¡No me haga calentar, Florina! ¡Florina! Déjala Las batallas con las mujeres Son las únicas que se ganan huyendo Trago Gracias Me aprovecho, mamita Me aprovecho, mamita Me aprovecho, mamita Esto era lo que siempre pasaba cuando mi papá y mi mamá peleaban Él se desaparecía Él se desaparecía Y ella no volvía a pronunciar palabra Chiquita Si algún día te casas Procura hacerlo con quien más te quiera a ti No con quien tú más quieras Procura no esperar mucho De vivir con esa persona Procura guardarte algo para ti solita Pero sobre todas las cosas Procura no dejar de hacer lo que más te gusta Por más esposo Y por más hijos que tengas ¿Me lo prometes? Procura no dejar de hacer lo que más te quede Procura no dejar de hacer lo que más te quede Tu siervo está muy triste Y pide perdón, Florinita de ella Tu siervo está muy triste Y pide perdón, Florinita de ella Te quiero mucho Mucho feliz. Mi cumpleaños. Y como regalo, mi papá decidió enseñarme a manejar. Bien, mamita. Lo importante es sentir la máquina. Ella misma le pide cambio. Lo único que hay que hacer es darle gusto. Estar mirando el tacómetro para que no se me vaya a sobre-revolucionar el motor. ¿Me entiende? Bueno, suave, close, acelerador. Listo, el cinturón del encendido. Eso, suave, suave, mamita, suave, suave. Acuérdese, es mejor frenar que... Lamentar. Muy bien. Entonces, suave, close, acelerador, ¿qué me hace falta? ¿Quiere que le vuelva a explicar otra vez, mi amor? No, señor, no hace falta. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué me dio? Cuidado, Paolita, no te cuidao, doctor. Cuidado, Paolita. ¡Mamita, por favor! ¡Cálmese! Paolita, ¿usted por qué no me había dicho que sabía manejar? Porque hay un mundo de cosas que usted ni se imagina que sea. ¿Qué cosas, Paola? Esa tarde le tuve que contar a mi papá que ya sabía que a los niños no los traía la cigüeña, sino que se fabricaban haciendo el amor en la cama, en la sala, en la cocina y hasta en el carro. Que ya había probado el trago y el cigarrillo y que me encantaban. Que sabía que cuando yo iba a nacer, a ellos se les había descompletado la parejita y hasta pensaron en no tenerme. Que por nada del mundo quería una fiesta de 15 años. Que no quería ser como mi hermana, ni como mi hermano, ni como mi mamá, ni como él. Que estaba segura de que esas conversaciones entre padres e hijas solo funcionaban en la televisión, pero no en la vida real. Que también sabía que estar cerca de él me hacía sentir segura. Y sobre todo que sabía que en el fondo de mi corazón, y así no lo entendiera, lo quería mucho. Mucho. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Buenas noches. Qué pena con ustedes, pero imagínense que Segundino está en el San Andresito totalmente borracho y no se ha podido ir para la casa. He intentado llamar un taxi, pero hasta ahora es imposible. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a traerle una carrerita? A mí se me cae la cara de vergüenza. Pero claro, no falta más vecina, mamá. Me presta las llaves del carro que me voy. Aguanta ahí. ¿Ves tú, Cierro? ¿Ves tú, Cierro? No, Cierro, lo que usted diga. ¿Estás estrenando? Sí, señor. Ay, esa canción me encanta. ¿Le puedo subir? Sí, claro, claro. Y entregarte todo a lo que soy. ¿Y qué? Ese vestido se te ve muy bien. Te luce. Como dicen hoy en día, se te ve muy sexy. Es que ese color te sienta. ¿Sí le gusta? Sí, claro. Mucho. ¿Yo le gusta? Porque usted me encanta. Me fascina. Me enloquece. Ni arrebata. Don Cierro, ¿por qué no me hace el amor? ¿Usted no se imagina cuánto he soñado con este momento? Con la oportunidad de estar así, solitos, los dos, en medio de la noche, y dentro de este carro. ¿Y un Cierro? Parezco fea. No. ¿Cómo se le ocurre, no? ¿Y entonces? ¿Vamos? ¿Qué pasa? Te está como demorando el pie, ¿o no? No, 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 no No Yo me voy a arrepentir esto toda la vida No puedo ¿No puede? Pues sí, pero no contigo ¿Por qué? Me da pena decírselo ¿Usted no cree que yo me merezco una explicación? Lo que pasa es que yo quiero mucho a Florina Esto le puede sonar muy raro, pero es así Yo no tengo nada contra usted, imagínese Pero ya no tiene por qué enterarse Mire, Magali El amor es la mitad sentimiento y la mitad compromiso Y uno... Uno se casa Para comprometerse y empeñarse con la mujer Así se pierde en momentos como este Ay, pero va a ser solamente una... Magali No, no, no Uno Se compromete en el amor Y tiene que cumplir Yo no le puedo hacer esto a Florina Ni... Ni hacérmelo yo Y... ¿El... Ven... ¡Supredo! ¿Es bueno... ¿Papista que era el... ¿Cómo es? Sabores. Su mamá no está de acuerdo. Y yo no es que esté feliz con la idea. Y a mí ese colegio me gusta. Pues claro. Como usted no es el que tiene que ir hacia adentro todos los días. Sus dos hermanos estudiaron allá y ellos nunca dijeron nada. Pero yo soy yo, papá. No sé, no sé. Conseguir otro colegio como ese, no sé. ¿Quieres? Yo lo busco. Uy, pero qué alegadera la suya, ¿no? Qué falta de respeto. ¡Papá! Bien, bien. Hace como una hora la metieron en ese cuarto. Y no quieren decir nada. No dejan entrar. Yo la vi tan mal, Florina. Mal, tan mal. Yo tuve la culpa, Florina. Nadie tiene la culpa en estos casos, ¿siervo? Yo me descuidé por estar... Por estar viendo una negrita. Y cuando volví al frente, pues, ya. Paola necesita sentir la vida. La tuya. La de Oscar, la de Gloria, la mía. A ella no le sirve ni tus lamentaciones. Ni tus golpes de pecho porque lo que pasó, pasó. Y nadie lo puede cambiar, ni siquiera tus lágrimas. La niña necesita... sentir la fuerza que se le está yendo. ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? El carro y yo sufrimos mucho Al final, el más que yo Porque a mí de todo aquello Me quedó un dolorcito en la cadera Que poco a poco fue desapareciendo Y una cicatriz en la cabeza Ay, en cambio Los daños del viejo carro Fueron mucho más graves Y sobre todo Irreversibles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de las cosas que jamás habíamos podido hacer en nuestra triste vida antes de tener carro era participar en esa bobada sin sentido llamada carrera de observación y mi papá, mi mamá y mi hermana mayor se habían tomado muy en serio aquello de ser ahora miembros del selecto club ¡Mamá, ya me voy! ¿Y ahora regresa? ¿Será que me puedo quedar esta noche en Dolorena? Pregúntale a tu papá ¿Qué pasa? Papi, ¿será que me puedo quedar esta noche en Dolorena? Mamita, ¿pero por qué no nos ayuda a arreglar el chéchere? No, papá, ¿qué mamera? Y por favor no me diga mamita Pero su merced tiene que participar más de las cosas de la familia ¡Intégrese, niña! ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso de estar pidiendo permiso todos los días? Como si no tuviera familia Soy una ruta, no tengo destinos Tengo ese tipo contra el camino Un caracol sin su vestido Una pasión en el bolsillo Y llego mi alma a todos sitios Cinco pistolas, son mis sentidos ¿Qué es eso? ¿Vas a subir o no? ¿Qué es eso de estar pidiendo permiso todos los días? ¡Vamos! 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 Esta noche no se puede quedar aquí Paola ¿Por qué no? Porque voy a salir ¿A dónde? No sé Pero me demoro ¿Y no me puede llevar? No ¿Y qué va a hacer? Adivine ¿No? Adivine, Paola No sé Voy a salir con un tipo esta noche ¿Con Bermúdez? No ¿Con quién? Con un tipo del gimnasio que está divino, Paola ¿Terminó con Bermúdez? No ¿Y entonces? Ay, Lore Cuéntame No Lore A Lorena le había dado pena decirme la verdad Y su aventura de esa noche no era con ningún pelado del nuevo gimnasio Era nada más ni nada menos que con Oscar Sin otro remedio Oscar tuvo que sacar el carro a escondidas Por supuesto No tuvo tiempo para quitarle el disfraz Y así fue en busca de Lorena Estaba en 파etera ¿Qué? 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 Si, usted ¡Vamos! ¿Qué pasa, abuelo? Oscar, ese señor está llamando a alguien Ah, no, y yo lo conozco, ¿no? ¿Estás buscando la suya? No, no es otra cosa, es que a usted es el único que se le ocurre traer este carro así Pero mi amor, usted sabe qué pasa, no es yo le deparante el Mickey Mouse a mi papito ¿Tú venas? Olé, mi hija, ¿y qué? ¿Por qué la demora? Nena, ¿me permite tu cédula, por favor, están amados? Ah, la cédula, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? El caballero, por favor, los papeles del carro y licencia de conducir, ¿sí? Ah, los papeles, claro, yo tengo los papeles... No, yo tengo los papeles aquí ¡Que nos vamos, Oscar! Vamos, nene ¡Me mejores moteles me han echado! ¡Las toaletas percloríticos! Pero, bizcochito, usted se dio cuenta que yo hice hasta lo imposible, ¿no? Pero, ¿entonces qué quiere, que lo hagamos aquí en el carro o qué? No Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Ah? Porque no quiero Pero no me vayas a decir que no me merezco aunque sea un besito Un besito Pero cálmate, nene, ¿qué? Tira, salgale Eso, eso, mi amor Esto me llama placer, nene Este es el placer que da el sexo Mira, siente cómo se mueve el mundo, mi amor Eso aprende de mí, mi amorcito Esta es la... Ay, por qué, por qué Ay, por qué Ay, por qué Hermano, usted sí es mucho petardo No No Las consecuencias de la aventura de mi hermanito fue una levantada monumental La prohibición de volverse a acercar al carro por lo menos a diez metros Y la decisión de llevarlo a la Virgen del Carmen de Oaxaca Para bendecirlo y sacarle la sal Al carro No a mi hermano Como si el sexo fuera pecado y una Virgen pudiera borrar las consecuencias del placer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestro auxilio es en el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Bendice, Señor, a los dueños de este vehículo A Drúbal A los dueños de Drúbal que han venido hasta este lugar a obtener tu protección Amén Amén Y ya con el Drúbal bautizado no nos va a pasar, espero, nada ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No, cierre! ¡No puedo más! ¡Oscar, ayúdale a tu papá, por favor! Mamá, yo soy mamá Gloria, vaya que usted es dura por la mecánica ¡Ay, no, mamá! ¡Listo! Listo Mija, chancletéalo y déle encendido Chancletéalo más ¡Eso fue! ¡Bueno, mamito! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, qué era, mamito! ¡No, no, no! Ahora sí se la ganó Ahora sí se la ganó a este berriondo ¡Madre! ¡Se la ganó! ¡Berriondo, venga para acá! ¡Se la ganó! ¡Se la ganó solito! A casi nadie le gusta que llueva así de duro A mí no me molesta Debe ser porque La mayoría de las cosas buenas en mi vida Me han pasado lloviendo Cuando me casé Llovía ¿Verdad? Poquito, pero llovía Cuando me vine para Bogotá Llovía Y yo lloraba Cuando nació Oscar Dios mío Yo me acuerdo que iba en ese taxi Con la cabeza pegada a la ventana Oyendo como las gotas golpeaban A ver si me olvidaba del dolor que traía por dentro Y luego cuando llegamos al hospital Su papá preguntaba como un loco a todos los médicos Que Que a qué horas iban a hacerse pelado Y bueno, era tal la bulla que Lo tuvieron que sacar a la fuerza de la sala de partos Y ahí ya después yo me quedé sola Oyendo como la lluvia se reventaba contra el mundo Y de pronto Con un solo empujón Nació este pelado Sin llanto Y yo pienso que a la larga Yo no quería que nadie estuviera conmigo Porque Era la primera vez Que iba a ver a mi hijo Y esa es una cita que una Tiene que cumplir sola Ay, llegó Ay, qué emoción ¿Estás segura que no quieres? Ir al bazar, niña No, qué mamera Pero el bazar de tu colegio, nena Yo odio ese colegio Ay, no le ruegué más que a esa autista Le encanta verse la difícil Tome, Gloria Ay, papá Papá ¿Qué? ¿Será que me puedo quedar esta noche donde la arena? ¿Otra vez? Además si no va perfecto Acuérdate que Alfredo no demora Uy, me da igual feo No, nada ues que a ver Chao, Paulita Ay, yo voy, yo voy, sí Como loco me salvas, con un poco me matas Si me voy, si me quedo, no me haces tu ocasión Hasta el final de cuentas, somos locos, corazones Entonces será que el señor Alfredo te lleve en las piernas Sí, pero hágale No, 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 no Ushala, 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 ushala Dame algo, dame más Dame todo, pero dame más ¿Quién te ama? Bueno mami, y la verdad es que tu amor es la más cara de las religiones Porque haga lo que haga, llevo siempre mis pantalones Quiero ser un santo, yo quiero ir al cielo Unshalala, unshalala, ¿Quién te ama? Unshalala, unshalala Dame algo, dame más Dame todo, pero dame más Unshalala, unshalala Unshalala, unshalala ¡Au! Que, 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 que Que, 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 que te ama ¡Apa! ¡Religiones! Son corazones Y una cervecita y un cigarro en la cama ¿Quién es guau? ¡Gracias! 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 Bueno, peladita Nos vemos, ¿no? Pues digo, ¿no tiene que entregar la película? Ese día, literalmente, me bajaron del bus Y comencé a entender que el amor Es la única felicidad que se aprende acumulando tristezas Solo tengo mil deseos Solo tengo mil deseos Tú no mirarás No mirar atrás Porque yo Y se trata de 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 ¿Usted qué hace aquí? Y esta china pendeja me asustó ¿Eso le digo yo que esa cara no puede dormir o qué? Yo llegué primero Pues se jodió porque yo no tengo donde fumarme esto Es que en un carro es una chimba porque pille Uno sube los vidrios Y el humo se concentra y no se sale Espero nada ¿Dónde iba? ¿Para llegué a descubrir? Ese cucho va a estar dormido Y si usted le cuenta, yo la mato ¿Está hablando de serio yo, Zapa? Lo sufre por Evo A lo bien Bien feo que así es Y aparte tiene una pecueca horrible Ni quien es tan bueno jugando a fútbol Es una chucha ahí Seguro, nena Usted es una princesita Usted merece No sé algo mejor a lo bien Hágale caso a su hermano El mayor El maestro El sensei Si ve como se ve bonito ríéndose Venga, denme un abrazo Despacito que no me escucho Me levanto ¿Qué? Pero va ese del carro que va a quedar más trabajo Que yo y este padre Que yo la enverené Ahí sí Pero cierre, cierre Que me sale humo Cierra Tan bonita que Es que está muy gorda Qué gorda, niño Déjala tranquila Voy a vender el carro Buenos días Mami Miope Casi ciego, doctora Casi ciego, doctora Es increíble, Florina Cuando fuimos a comprar el carro usted puso el grito en el cielo Y casi me deja de hablar y ahora sale Pero es que el carro se ha cortado bien todo este tiempo Pero está muy viejo y hay que cambiarlo Tú vas a ser así conmigo, ciervo Ay, estamos hablando de un carro, de una máquina De una cosa que cumplió su ciclo con nosotros y ya O sea que tú piensas que las personas cuando cumplen su ciclo Chao, pa' la basura, Dios castiga la ingratitud ¿Cómo te fue? Ya tenías que meter a Dios en esto, ¿ah? Pues aunque no lo creas Dios no castiga ni con palo ni con rejo ¿Cómo te fue, mi? Mal, mal Resulté apto y me van a reclutar ¿Pero y las gafas? Que va, mamá, por culpa de esas berracas gafas fue que me clavaron No, pues tocó comprar la libreta Yo sé quién las vende más Si juntamos un poco de gente hasta nos sale gratis, ¿cierto, mamita? Yo tengo un montón de amigos que pagan lo que sea por la libreta, papito Papito, pero ponga de serio, me va a llevar con la mala honesta, va a dejar que me carguen ¿Qué? Yo presté servicio militar y a mí nunca me pasó nada y me siento orgulloso de haberlo hecho Pero eso era en otras épocas, papá ¿Usted no se da cuenta cómo están las cosas hoy en día o qué? ¿Y esta qué es lo que le está pasando? Papá Este país está en guerra desde el día siguiente al grito de la independencia ¿Y sabe por qué? Porque gente como usted vive eludiendo la responsabilidad para con la patria ¿Cuál patria, papá? Esta que aunque le guste o no le tocó vivir Esta que mal que bien es donde usted es alguien, carajo No le puedo creer, usted no importa que me mate, papito Los bachilleres nunca lo van a llevar a las zonas de combate Sí, cómo no ¿Y esa cara que tiene qué? La niña ¿Paola? Gloria Gloria ya no es una niña, es una mujer hecha y derecha Tienes toda la razón, ciervo Está embarazada No, 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 pero, Dios mío, ¿qué hice yo para merecer esto? No, 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 pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué, carajo? ¿De verdad quiere que le cuente cómo, papá? ¡Dime respetación! ¡Dime respeta aquí la casa! Ya Mamita, pero ¿y de lo mío qué es? ¡Después! ¡Suéltense las manos! ¿Usted cómo piensa responder, señor Lara, ah? Don ciervo, nosotros nos vamos a ir a vivir juntos Ah, ¿sí? ¿Y eso cómo? ¿Con qué? Es que el señor trabaja o tiene mucha plata, ¿ah? ¡Contéstenme ese teléfono, carajo! ¿Usted sabe la responsabilidad que implica tener un hijo, ah? ¿Ah? Míreme a los ojos. ¡Míreme a los ojos! Ahora sí se petaqueó la vida, niña. Usted solo tiene quince añitos, quince añitos, hija. Por tu carajo, don Siervo, usted no se preocupe que yo... ¿Que yo qué? ¿Que yo qué, ah? Si usted todavía se orina en los pantalones. ¿Qué va a creer que va a saber lo que es tener un hijo y levantar una familia, ah? No me crean tan... pendejo. Papito. ¿Qué? Lo necesitan al teléfono. No estoy para nadie. Yo creo que es mejor que pase porque es del colegio de Paola. A ver, ¿qué es la vaina? ¿Qué, qué? La echaron. Tengo que reconocer que mi expulsión fue el último recurso que utilicé para salirme con la mía. Y finalmente, cambiar de colegio. Son coincidencias. Dios debe estar muy ocupado para estarlo castigando a uno por vender un carro. Además, no todos son desgracias. A Oscar un año en el ejército lo hace madurar. Y de paso le está prestando un servicio a la patria. ¿Y lo de Glorita, pues qué? Si pasó, por algo será. A mí el señor Lara ese no me cae mal. Poco feíto. La idea de ser abuelo... Me gusta. Chévere ser abuelo joven, ¿no? Y el cirirí de esta muchachita pidiendo que la cambiemos de colegio se acaba porque se acaba. Y este carro se vende porque se vende. Estaré yo para andar creyendo en brujas a estas alturas de la vida. ¡Ah! Y el cirirí de esta muchachita pidiendo que la cambiemos de colegio se acaba. Y el cirirí de esta muchachita pidiendo que la cambiemos de colegio se acaba. ¿Qué tal? El pito... ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo está? Eh... Esto es el... La luz, esto es... Y... Rádigo. Bueno, las crucetas del Cardán están buenas y el chasis está totalmente nuevo. Porque si se hubiera volvado... Es que jefe, acomodí el cacharrito. El motor está recién reparado. Sí, pero dale un poquito. ¿Más? No, patrón. Si usted supiera lo que me duele vender este carro. A ver, le doy una manecita. Está... 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿No lo vendió? ¡Gracias! 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 No se vayan a hacer muchas ilusiones Voy a dejar el carro en consignación Y mañana vienen por él ¡Nadie se para de la mesa! Ustedes tienen que entender de una vez por todas Que se trata de un carro De algo que algún día se tenía que ir Por el bien de nosotros y por el bien de él mismo Todo tiene su final Y es tan importante saber saludar Que despedirse Ciervo El carro no está en el garaje ¿Qué? Soy una ruta, no tengo destinos Un tipo sin tipo contra el camino Un caracol sin su vestido Una pasión en el bolsillo Y llevo mi alma a todos sitios Cinco pistolas son mis sentidos Cinco pistolas son mis sentidos Cinco pistolas son mis sentidos Porque soy un pequeño hombre perdido Cuento monedas debajo de un pino No soy un galán Yo soy un galán no soy un galán no soy un galán Y cinco pistolas son mis sentidos Y si te vas, nunca volverás, un lugar, llevo a otro lugar, contra el mar, una luna hay, morirás, nunca morirás, mi amor, eres mi amor, mi dolor, eres mi dolor. Voy dejando todo a un lado, voy juntando mis caminos, solo quiero ser un pájaro, y si ya lo voy contigo. Buenas tardes, me apagas el vehículo, me brujas los documentos, por favor, y se baja. Buenas tardes, me apagas el vehículo, me apagas el vehículo, me apagas el vehículo, me apagas el vehículo. Buenas tardes, me apagas el vehículo, me apagas el vehículo. No, 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 no El carro iba directo al concesionario Y para la familia, bueno, especialmente para Oscar Fue uno de los días más tristes de nuestra vida juntos A los pocos meses de vendido a Sdrúbal Pudimos comprar una camioneta nueva Y un día que salíamos a almorzar por fuera Lo volvimos a ver Fue la última vez que lo vimos Convertido en un clásico y antiguo Dedicado a llevar y traer recién casados Nadie dijo nada, eso sí Pero yo estoy segura de que todos nos sentimos felices De que este hubiera sido el destino final De aquel viejo carro Y colorín colorado Esta historia ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!